Este es el edificio del Caipat en Pérez Celedón, una moderna obra de 680 millones de colones que beneficiará a personas mayores de 21 años que tengan alguna discapacidad. Esta moderna estructura está ubicada en Villaligia y fue inaugurada este viernes 27 de octubre. Esta es la inauguración del Centro de Atención Integral de la Persona Adulta con Discapacidad de Pérez Celedón. Es un sueño que estamos realizando y hoy lo estamos materializando. Tenemos años de estar trabajando en este proyecto, aunado a la Junta de Protección Social, que es el que nos dio los fondos para realizar esta maravilla. Ya logramos traer a los usuarios que tenemos del Centro de Atención Integral de la Persona Adulta con Discapacidad, el Caipat, a un edificio donde se les pueda dar una mejor atención, un mejor servicio. Nosotros aquí tenemos una representación de personas con discapacidad mayores de 21 años, son el personal que se atiende en el Caipat. Los fondos para la construcción de este importante edificio para la población con discapacidad vinieron de la Junta de Protección Social. Muy contentos de verdad de ver finalmente realizada esta obra, que sé que han tardado muchos años y que ha sido un esfuerzo de muchísimas personas e instituciones para lograr tener esta obra tan bonita que hoy vamos a inaugurar. Así es que definitivamente muy contentos, es una obra de más de 680 millones de colones, que incluyó la compra del terreno, la construcción de la primera y segunda etapa y bueno, hoy estamos aquí. Y para dar fe a la ciudadanía de cómo se utilizan los recursos de la Junta de Protección Social, los recursos que son generados gracias a las personas que venden y que compran nuestros productos de lotería, de chances, de loto, tres monazos, los nuevos tiempos, las raspas, todo eso. Cada vez que las personas que compran contribuyen precisamente a construir obras como estas y realmente es una forma también de todos y todas de ayudar. El CAIPAT tiene varios objetivos. Brindar a las personas adultas con discapacidad que requieren de apoyos prolongados o permanentes y a sus familias una atención integral que les permita gozar de una mejor calidad de vida. Apoyar la labor de las organizaciones no gubernamentales en su empeño por conseguir servicios adecuados para las personas adultas con discapacidad. Alcanzar el compromiso real del Estado para la oficialización, la dotación de recursos y el control de calidad de los servicios que ofrezcan. Motivar la creación de nuevos servicios para adultos con discapacidad en todo el territorio nacional. Y enriquecer los servicios para adultos con discapacidades ya existentes con lineamientos orientadores, supervisión, compromisos de capacitación y dotación de recursos humanos, materiales, acordes con las necesidades de los usuarios. La Sopa Fan es una asociación sin fines de lucro que manejamos dos programitas, lo que es CAIPAT y un hogar grupal de personas con abandono con personas con discapacidad. De hecho, hoy finiquitamos con un proyecto de uno de los dos programas que es el CAIPAT. Y creo, sin temor a equivocarme, que somos un edificio moderno, casi que el más lindo y más moderno que tiene todo Costa Rica en lo que son edificios CAIPAT. Estamos muy orgullosas y hoy, gracias a Dios, lo podemos inaugurar. Nosotros tenemos alrededor de 66 usuarios. El personal es el personal del MEP, donado, el MEP es el que paga el personal de acá. Nosotros como asociación tenemos algunos, otro personal que tenemos que ya nosotros contratar, pero alrededor tenemos de un trabajador social, tenemos una profesora de hogar, un profesor de actos industriales, tres profesores de educación especial, tenemos ya personal de limpieza y también tenemos varias personas que son colaboradoras. Entonces, en realidad, nuestra institución está para atender 66 usuarios diariamente. El CAIPAT tiene proyectos como manualidades en diferentes materiales y técnicas, entre ellos, bisutería, bordado, pintura en telas, colas, entre otras, agricultura orgánica y jardinería, country, cocina, educación funcional y círculo de discusión, y áreas de trabajo, vida diaria, personal social, ocupación básico, académico funcional y formación laboral.